La Ollanca, sitio ubicado al poniente del estado de Tlaxcala, en la población de Sanctón, conocida en la época prehispánica como Tzacualtitla, que en lengua náhuatl significa lugar cerrado. Tiempo después, dicha población sería nombrada como Sanctón, palabra que proviene del latín y significa lugar de todos los santos. Aquí se encuentra una depresión circular que tiene una profundidad de 100 a 200 metros aproximadamente, conformada por pendientes rocosas y fauna de la región. A lo largo del tiempo, este sitio ha estado envuelto en misterio, pues algunos dicen que su origen tuvo lugar hace millones de años debido al impacto de un meteorito. Es importante mencionar que este lugar también tiene un toque mágico, pues gente de la comunidad cuenta que en ocasiones se han avistado bolas de fuego flotando en su interior. Otros cuentan que han visto un charro paseando a caballo, e incluso que algunas personas han bajado a hacer algunos rituales para ofrecer su alma al maligno a cambio de dinero. Según algunas fuentes, el origen de este sitio en realidad se debe a que es una caldera volcánica casi inactiva, pues ocasionalmente tiene emanaciones de gases a través de sus venas, mismas que parecieran cuevas a las que no se recomienda entrar, porque sus componentes sulfúricos pueden causar alucinaciones, intoxicación o quemaduras. Los encargados del parque y de la comunidad recomiendan a quienes decidan adentrarse a este sitio tener medidas de seguridad o ir acompañados por guías. Ello por las irregularidades del terreno o los animales de la zona como las víboras de cascabel. No cabe duda que la naturaleza nunca dejará de sorprendernos. Si te gustó este video, no olvides compartir y suscribirte.